Tu espíritu vive en mí Y tú estás presente aquí Donde hay dolor Tú estás y traerás justicia y paz Tú ya es la tierra o Dios del universo Y somos parte de lo que estás haciendo Tu obra de arte El hoy estás irrumpiendo con tu amor inmenso Ansiosos anticipamos tu grandeza El día en que tu gloria inunde todo el planeta Jesús es dueño y Señor de lo presente Hoy y por siempre Tu espíritu gime en mí Tu creación se vienta está Tu mundo Señor Espera ya Tu redención La nueva creación Tú ya es la tierra o Dios del universo Y somos parte de lo que estás haciendo Tu obra de arte El hoy estás irrumpiendo con tu amor inmenso Ansiosos anticipamos tu grandeza El día en que tu gloria inunde todo el planeta Jesús es dueño y Señor de lo presente Hoy y por siempre Así como el agua llena el océano Así cubrirá el mundo Tu amor o Dios Tú ya es la tierra o Dios del universo Y somos parte de la tierra o Dios del universo Y somos parte de lo que estás haciendo Tu obra de arte El hoy estás irrumpiendo con tu amor inmenso Ansiosos anticipamos tu grandeza El día en que tu gloria inunde todo el planeta Jesús es dueño y Señor de lo presente Hoy y por siempre Hoy y por siempre